Hola, muy buenas a todos, estamos en un nuevo video para el canal Y como no hay nada que hacer en Warzone Yo dije, ¿sabéis qué? Tengo ganas de sufrir Así que en este video vamos a estar usando el meta de la temporada 3 Pero 3 temporadas después Es decir, en la temporada 6 Eh, ok, o sea, yo creo que es un buen concepto O sea, no sé, digo yo Para ver cómo ha cambiado el meta Cómo han evolucionado estas armas a través del tiempo Y si en verdad todavía valen a poder utilizarlas O si no sé, todavía es viable No sé, yo qué voy a saber Así que vamos a pasar con la clase Seguramente te vas a estar preguntando ¿Cuál será el meta de la temporada 3? Es uno muy fácil, en verdad Es este Grau y las .357 A lo mejor no estuviste en la temporada 3 Que, hey, es totalmente posible Llevaba que Warzone, que dos meses puede ser Y la Grau estaba totalmente rota Bueno, yo sé que la Grau sí sabías que estaba rota Porque todo el mundo la usaba Y todavía la gente la sigue usando Pero no tanto La nerfieron como 700.000 veces Y es que en verdad se notó O sea, en algún momento se tenía que notar Así que la clase es el ensayo monolítico El barril Tempus Arcángel Láser táctico Empuñador de comando Y 60 balas Y ya después aquí Tenemos a la estrella de la clase A la .357 Con el Snakeshot Ahora, también No estaba en la temporada 3 Está bien, yo te lo explico El Snakeshot es una munición La cual hace que esta pistola Se convierta en una escopeta Y bueno Para citar al que esto de la temporada 3 Pum pum Eso era todo No voy a decir más nada Mataba de dos balas Literalmente Ese sonido que te acabo de describir Es una gunfight En Warzone Pero yo di dos tiros Y el tipo estaba muerto Y la clase es El tercer cañón El láser de 5000 watts El cañón ligero El disparo de perdigones O el Snakeshot Y la ventaja de Akimbo Para Terrenland Dual Obviamente Pero aquí si vamos a estar usando el C4 Y no las Emtex Porque es temporada 3 Tenemos que usar el C4 Así que esta es la clase Vamos a estar jugando a Battle Royale Para ver como es esta clase Tres temporadas después Pero antes de empezar Otro torneo gratis Yo me quedé loco Esta vez en el modo de Zombie Royale Y con un prize pool de 500 dólares Entrada gratis para todo el mundo Se pueden meter de Play De Xbox De PC No importa los daños que tengáis No importa nada No importa nada Podéis participar Es el 31 de Octubre A las 7 pm O bueno 7 pm hora Venezuela Ya vos transformáis en Google Y si están interesados en más torneos Hay uno el 1 de Noviembre Con un prize pool de 7000 dólares En el que pueden participar Jugadores malos Jugadores normales O jugadores pro Ya que hay diferentes categorías Y también otros de 3000 dólares El 29 de Octubre Que es lo mismo Así que si se quieren meter en algún torneo Que les acabo de comentar Tienen que ir a EasyBattles.com Y ahí está toda la información Les recomiendo que se dan las reglas Y que se metan a su Discord Si tienen alguna pregunta Eso era todo Así que una vez dicho todo esto Vamos a empezar Y es que bueno En verdad este fue el meta Más predominante De todo Warzone O sea Si vos le preguntáis a alguien No Decime un meta El tipo te lo prometo Que te va a decir Snakeshot y Grau Porque eso era asqueroso Así que sí O sea También estaba la M13 Bastante fuerte en ese momento Pero es que no recuerdo nada Así que Bodyguy Le hace competencia a este combo Y como no O sea Que no lo utilicen ya En esta temporada También tomé eso en cuenta A la hora de hacer la clase Una vez dicho todo eso Vamos para el aeropuerto Vamos a matar a una perrita Y después volvemos ahí Para matar Victorioso Let's go Tenemos un pila Llegate 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 Uy Helicóptero Uy Te imaginai ¿Dónde está? ¿Dónde está? Perrita Llegate ¿Cómo eso? Uh Uh ¿Cómo? Uh Ya va Ya va De repente estoy en la temporada 3 ¿O qué pasa? ¿Por qué el C4 voló tanto? ¿Serio sentido? Temporada 3 gameplay Wow Cuidado Ahora te recuerdo Estoy en dúo Porque como te dije anteriormente No quiero jugar de noche O sea También estaba pensando Hacer algo que si no sé M13 RPG Que también El meta del RPG Vos creí que no Pero La gente usaba esa cosa Pero Qué player Qué skill la verdad ¡Ah! Estaba Estaba en la esquina El men ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Pues ya Let's go Ok No me puedo ir para más bala O sea No sé por qué me esperaba Otra bala del pana O sea Cuando es imposible O sea ¿Soy yo O la UCI Está como que Medio fuerte? Nice Bien 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 ¿Vas a decir por qué? ¿Por qué te subí y bajas ahí tan rápido? Para me puse a ver un gameplay de un pro Eso era todo lo que hacía Y yo Bueno vamos a repetirlo para ver Está funcionando por ahora Lo que más quiero probar son las snake shots En verdad Eso es lo que Te estoy hypiado Te estoy hypiado Ok Tenemos la clasecita de la temporada 6 Snake shot con grau Me siento viejo pana Me siento viejo La cosa ahora es Si tuviese un UAV loco Fuese perfecto Uy Aquí ahí vino Se compraron un UAV Partida madura Abatido Bien Abatidito Abatidito Es que este tipo se murió ¿Qué pasa? Se murió pero Amigo Lo maté pero no me dio la kill Perfecto Tu justo lo que quería Tenga armamento No pasa nada Tengo fantasma Verdad El tipo a lo mejor compró el UAV Pero no me vio porque tenía fantasma ¿Sabí qué? Yo creo que es una buena jugada El tipo todavía está ahí Claro que ahí es ¡No! Es que estaba clarísimo No me toqué Bien Está tenso Está tenso No hizo pum pum Pero hizo pum 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 Son dos equipos Que se están matando Ya entiendo todo Ay pana No es por nada Pero si queréis Te podéis suscribir Y activar la campanita Eso es todo el spam Eso es todo el spam Cha pues Creo que se siguen matando Uy Estaba solo Bien Not bad No me maté No me maté No me maté O sea Si me agarra en campo abierto Estoy muertico En verdad Voy a tratar de meterme por aquí Por ejemplo Una perrita ahí arriba Y una perrita aquí atrás Y una Campo abierto Solo contra dúos Es letal No me lo esperaba Pero muchísimas gracias Mi hermano Voy a esperar la tormenta Para ver para donde voy Dame un arma Pana 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 Ejecución Ejecución Entre los camperos de arriba Y los camperos del otro lado Me hicieron a 13-14 Es que como no te stunie No tiene sentido No me remate No me remate No me remate No me remate Es que entre los dos Ay loco O sea ya Que no estés solo Me está poniendo un poco tenso O sea si está Pero no lo voy a jugar Ok 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 Aquí rushada Con VLK Rogue Para entre más cerca Esté y mejor ¿Cómo la vida? Pero por qué no me puse Es mi pregunta ¿Dónde? Aquí habla Mía Justamente arriba Mía Yo sabía Que lo podía Hacer Si me iba Un poquito Todo Gucci Vana Todo Gucci Vale Después morirme En la zona Let's go Claro que sí Uy Punto de 357 Ok Dios santo Campeando ahí 34 segundos Hay un carro cerca Me la juego Me la juego Uy Hay un quad Justamente al lado No Me está disparando Yo sé que no Yo sé que no La clase Pero la agarré Para Para moverme Rápido Dios Pero es que ¿Qué haces? Cuando ya tenés Tu clase Y está Y ahí viene La trompeta Casi con tu vida Mucho Warzone Por hoy Y sí O sea lo de Mucho Warzone Por hoy No era mentira Viste Es otro día Ey esto es muy Temporada 3 Viste Downtown con las Next shot Ahí está Mira Bien Se viene Se viene Se viene Se viene No me dio Ni tiempo A dar dos balas Dios ¿De dónde salió eso? Oh Ok Ok Escuchame Escuchame Hizo pum pum Y lo maté Con las dos Dios santo Ey te lo juro Esta grau ya se mueve Viste Disparame pues otra vez Uy No Que Menos Yo lo pedí Yo lo pedí Yo lo pedí Dios Muchísimas balas Loco Le di Tres balas No se murió ¿Para dónde Cree Que va? Ok Me estoy dando cuenta De que como antes Todo el mundo usaba Que si la M4 Sin mira Y la grau Sin mira No se me vas a disculpar Pero es como que Un poquitico difícil De verla a la gente ¿No? Me estoy dando cuenta Alejando a distancia Te recuerdo Que en la temporada 3 Nadie usaba Holográfica Nadie usaba La BLK3 O sea No 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 Eso ya fue Mucha Loco Es que no Ya no mata De dos Mata De tres Es que eso Es una distancia Un poquitico lejana No pero Dejame acercarme Al tipo Este Es que si Son tres tiros Son tres tiros Solamente Así que bueno O sea Así es el meta De la temporada 3 De Warzone En la temporada 6 No te lo recomiendo Entre la Grau Y la Kilo Obviamente la Kilo Es mucho mejor Se mueve menos Y mata más rápido Y la 357 En Snakeshot Ya no sirve O sea Antes lo que hacía Era pum pum Y ahora hace pum 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 7000 balas ahí Y el tipo no se muere Así que si quieren Que haga otro video De este estilo Con no se El meta de la temporada 4 De la temporada 2 No se cual es Verdad no me acuerdo Simplemente tienen que apoyar Mucho ese video Suscribirse al canal Y activar la campanita Y nos vemos En el siguiente video Adiós